Pues en la jornada previa a las elecciones a efectuarse en los Estados Unidos Intermedias para renovar el Congreso, el denominado indicador del miedo mostró cambios poco significativos y se observó a nivel general una mejoría en la percepción del riesgo como ahorita lo vamos a ver, Víctor. El indicador del miedo, como es mejor conocido como el VIX, apenas se subió 1.5% para ubicarse alrededor de las 20 unidades, de los 20 puntos y aquí cabría que decir que en días anteriores, en semanas anteriores, este indicador había mostrado una fuerte volatilidad y había mostrado una presión hacia el alza que lo mandaron hacia los 30 unidades, pero esta situación se debió más que nada a los temores relacionados con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también a temores de mayores alzas en las tasas de interés. Una situación muy similar se presentó en febrero cuando este indicador subió arriba de los 50 puntos y tenemos también el antecedente como en las elecciones presidenciales que se llevaron en enero, en noviembre del 2016, este indicador mostró una fuerte alza después de que ganó sorpresivamente Donald Trump. De esta manera, Víctor, se estaría esperando de que en el promedio del mercado se tiene estimado de que la Cámara de Representantes muy probablemente pasará a manos de los demócratas, en tanto que la Cámara de Senadores seguirá en manos, en poder de los republicanos. Sin embargo, no habría que descartar, Víctor, una fuerte volatilidad, dado que a pesar de todo el señor Donald Trump ha sido el favorito de los mercados. Víctor, regresamos contigo al estudio. Gracias, Esteban.